Cuba Información Al disidente cubano Guillermo Fariñas, los manipuladores mediáticos más burdos le llegaron a denominar el Gandhi cubano. Pues bien, hace unos días, en Miami, este supuesto luchador pacífico por la democracia rendía homenaje a uno de los mayores terroristas de la mafia cubanoamericana, Jorge Mascanosa. Seguidamente, en Honduras, hablaba sobre derechos humanos en Cuba y atacaba en tono colérico a todos los gobernantes progresistas de Latinoamérica, desde Nicolás Maduro a Evo Morales, pasando por Manuel Zelaya o Rafael Correa. Allí dijo que Honduras, la Honduras, recordemos, salida del golpe de 2009, es una democracia que debía ser implantada en Cuba y en otros países del ALBA. Curioso modelo de democracia el elegido por Fariñas. Por mencionar solo un dato, desde el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya, en Honduras ya han sido asesinados con total impunidad y bajo la cobertura del Estado, 27 periodistas y 53 abogados. Guillermo Fariñas reconoció que la llamada disidencia cubana recibe efectivamente dinero de Estados Unidos. No tengo duda en recibir de mis hermanos del exilio cualquier tipo de financiamiento para la libertad y la democracia de Cuba, afirmó. Pero lo que no aclaró es que, en el origen de ese financiamiento, están agencias gubernamentales como la USAID y la ANET, verdaderas tapaderas de la CIA. Casi iracundo criticó la pasividad de muchas naciones, que no promueven con más empuje una solución al problema de Cuba. Es decir, reclamó, como el resto de sus colegas de disidencia, más sanciones y más bloqueo económico contra su propio pueblo. Así es el que un día fue bautizado en los medios como el Gandhi cubano, propagandista de golpes de Estado, instigador de intervenciones extranjeras en su propio país y protegido de criminales, mafiosos y terroristas. CC por Antarctica Films Argentina